Hola amigos, hoy les quiero hablar sobre otra palabrita complicadita, una clase de verbo que usamos muchísimo pero que todavía nos confunde y es de esta palabrita should, should. Yo sé que es una palabra complicada porque no sabemos cómo se usa, cómo se pronuncia, dónde va, así que se lo voy a romper en pedacitos como que digo yo para que después de este vídeo la empiecen a usar bien hechecita. La semana pasada estuvimos hablando del verbo poder, ¿se acuerdan? Can, que era como el novio de Barbie, Ken, y que se utilizaba a secas con el verbo a secas. Yo puedo ir, I can go, y listo. Esta palabra should es parecida a ese verbo poder porque ambos son lo que se llaman verbos modales. A mí no me gusta utilizar esos términos gramaticales, sino lo que me gusta es decirle qué es la palabra, qué significa, y cómo empezar a ir a la calle y a usarla. Y es lo que voy a hacer hoy con el verbo modal should. Número uno, ¿cómo se pronuncia este verbo? Vamos a mirar cada letra. Primero está la SH, que suena SH, no SH, suena SH. Listo. Empezamos con SH. Luego está la OU, que no se dice OU, es un diptongo. Entonces, cuando esas dos vocales, la OU, se unen en un solo sonido, que es más U que O. SH, SH, U, SHU, SHU. Como si SHU de zapato. SHU. Luego está la L, que resulta que no se pronuncia. Mucha gente va por ahí pronunciando la L. Yo me acuerdo que yo pronunciaba mucho la L cuando estaba aprendiendo al principio, hasta que un chico una vez me dijo, no se pronuncia esa L. Gracias, chico, porque a partir de que dejé de pronunciar esa L, todo el mundo me empezó a entender. Seguro que a ustedes les va a pasar lo mismo. La L no se pronuncia y pum, magia, nos entienden. SHU. Si la L no se pronuncia, pasamos a la D. SHOULD. SHOULD. No SHOULD o CHULD, no. SHOULD. I SHOULD GO. SHOULD. ¿OK? Esa es la pronunciación perfecta. SHOULD. Ahora, ¿qué significa exactamente? La traducción más sencilla, literal, fácil en español es DEBER. Si CAN es poder, SHOULD es el equivalente a DEBER. ¿OK? Debo tal y tal cosa. Debo tal y tal cosa. ¿OK? Entonces, ¿cómo significa DEBER? Necesita algo más, porque nosotros no decimos yo debo. Y luego hay que decir algo más, a no ser que debo dinero. Pero en general digo, yo debo estudiar más. Yo debo dormir más. Es decir, es un verbo que tiene que ir acompañado por otro verbo. SHOULD debe ir acompañado por otro verbo. No se puede decir I SHOULD y ya, a secas. No. Necesita otro verbo siempre. SHOULD más verbo principal. SHOULD más verbo principal. Ese verbo principal, igual que con CAN, ha de ir solo en base. Sin ING, sin TÚ, sin EDE, nada. Debería irme. I SHOULD GO. Yo debería hablar más inglés. I SHOULD SPEAK. O sea, va así. Ay, perdón, pasa una sirena, ¿ves? Disculpenme. I SHOULD GO. Debería irme. ¿OK? Ahora, ¿cuándo se utiliza este verbo? ¿Cuándo debería utilizarlo? Hay muchas cosas. Yo sé que están confundidos porque todo el mundo les dice cosas diferentes. Así que a mí lo que me gusta es centrarme en las que más se usan, lo que de verdad es lo TOP THREE. Las TOP THREE. TOP THREE. ¿OK? Se usa para. Número uno, dar consejos. Nosotros le estamos siempre diciendo a la gente que haga tal cosa y haga tal otra. Cuando usted le esté diciendo a alguien que haga tal cosa y haga tal otra, le está dando un consejo. Ahí, introduzcan SHOULD. María, deberías estudiar más. María, you should study more. A tu hijo. John, deberías hacer las tareas. John, you should do your homework. A tu mejor amiga, deberías dejar a ese chico. You should leave that man. ¿OK? Consejos. Ese es el número uno cuando se usa SHOULD para dar consejos. ¿OK? Número dos, para dar recomendaciones. Nosotros también cuando probamos algo que nos gusta mucho, le queremos decir a otra persona. Oye, mira que fui a tal sitio y me encantó. Tú también deberías probarlo. Recomendaciones. Por ejemplo, mamá, deberías probar el nuevo restaurante colombiano. Mom, you should try. Deberías probar. You should try the new Colombian restaurant. Le dices a tu mejor amiga, deberías ir a esta tienda nueva de ropa. Friend, amiga, you should go to this new store. Deberías ir a esta nueva tienda. ¿OK? Consejo. Deberías estudiar más. You should study more. Recomendación. Deberías aprender inglés. You should learn English. Y por último, una obligación. Por ejemplo, cuando estamos diciendo a alguien que debería hacer algo. No le estamos dando un consejo ni les estamos recomendando algo, sino que le estamos diciendo como en plan, oye, tienes un deber, ¿eh? Deberías hacer esto. Por ejemplo, mamás, a nuestros hijos, le vamos a usar el SHOULD muchísimo en plan. Deberías acostarte más temprano. You should go to bed earlier. Deberías limpiar tu habitación. You should clean your room. Y ya, limítense en esas tres que con esas tres opciones ya tienen suficiente para usar. No compliquemos con 50,000 opciones, ¿OK? En resumen, se pronuncia SHOULD, L muda, SHOULD. Se usa siempre acompañado de otro verbo que va solito, base a secas. You should go. You should study. You should listen. You should speak. Y tres, se usa cuando le queremos dar consejo a alguien. Le queremos dar una recomendación a alguien. Le queremos decir a alguien que tiene un deber de hacer algo. ¿No? Listo. Así que, ejemplo, vamos a practicar. Yo tengo un problema y digo, I'm so tired. Estoy muy cansada. Tú eres mi amigo. ¿Me quieres dar un consejo o una recomendación? ¿Qué me dirían? I am so tired. I don't know what to do. What should I do? ¿Qué debería hacer? Díganme ustedes, what should I do? ¿Qué debería hacer? Díganme ustedes, ¿Qué debería hacer? Gracias por ver el video.